y exactamente y el problema que hay que pelean por los puestos en la punta de los que tienen parqueaderos de otros que tienen sucede que en la punta nuestra allá no tenemos nada allá hay un instituto de la punta para evitar y ahorita toda la pandemia y por el contrario la nueva ley que prohibió había un apartamento para arrendar como lo prohibió y lo que dice si no si no falta yo quisiera que alguna vez nos pusiéramos de acuerdo y le doy una charla sobre comisiones empresariales como las juntas pueden comenzar a producir plata porque yo creo que una parte es esta una parte es esta los legales los libros los señalados pero lo otro es que hay que comenzar a mirar como la organización produce plata el negocio no hay que juntarlo en el barrio si el barrio suyo es San Victorino y ahí se mueve la gente y hay plata porque lo hay porque ahí se mueve la plata y la gente ¿cierto? pero si usted está por allá no sé en el último barrio ya de la loma por decir algo San José que no lo que hace es bajar allá o sea por lo que hace es bajar allá le voy a contar una cosa ¿ya me entendieron esa parte? entonces las planchas tienen este formato de la esquina de votar y ese es el voto oiga ahí viene una relación o sea que ese formato es nuevo ¿cierto? sí el formato de votación claro sí 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 se puso en una sola hoja a mí me gustaba el método anterior con un botico para acá no me gustaba pero ahí sí como lo hizo doctor es que la santa madre es ese por ahí sí porque eso ahí está la santa madre sí entonces yo ahora acabo de discutir el proceso electoral realizar la aplicación del cociente electoral ahorita vamos a aplicar el cociente electoral ustedes me van a dar los datos cerrar la votación y dirigenciar los documentos y firmarlos regulares y jurados vamos a hacer un ejercicio de asignación de cargos con cociente electoral en planchas ¿sí? entonces le vamos a ponerle el nombre de la junta se llama junta de acción comunal la poderosa ¿listo? entonces esta junta tuvo ahora damos de cuenta que estamos hablando del 28 de noviembre ¿cuántas votos tuvo la plancha 1? la plancha no digamos que hay 150 filiados y la plancha 1 tuvo 70 coge 70 plancha 2 tuvo 70 pongamos unos 30 unos 30 otros en plan ¿cuántos? unos 5 unos 6 o unos 7 saídos dice la teoría que yo tomo cuando yo voy a hacer la asignación de cargos es con cociente electoral tomo los votos votos válidos no tomo los votos minuros ¿sí? ¿y el blanco? no si los blancos ¿y los blancos? que el voto blanco es un voto usted dice no estoy de acuerdo con los candidatos que sabían que se puede votar en blanco para cualquier elección porque hay 3 candidatos y usted dice esos candidatos ninguno de los 3 me gusta el blanco ¿sí? entonces sumo los votos válidos con las tachas a los votos en blanco 6 106 y los divido por el número de cargos a proveer entonces ¿cuántos cargos tienen el bloque divertido? 4 ¿cuáles son? 3 residentes secretarios secretarios tesoneros o secretarios en ese orden 3 7 independientes en ese orden entonces divido con los cargos a proveer 4 2 2 4 8 2 6 6 4 24 26 6 ¿listo? entonces luego dice tomo la plancha con mayor votación ¿cuál es? la 1 entonces tomo 70 dividido 26 2 2 2 por 6 12 a 20 van 2 2 por 2 4 y 12 a 7 ojo con este residuo esto es un residuo ¿qué cargo le toca entrar a esa plancha 1? 3 residuo plancha 1 ¿cuántos cargos faltan por proveer? 2 2 2 entonces tomo la siguiente plancha en votación que es esta 30 dividido 26 1 ¿me da? 1 1 por 6 6 a 30 4 este es el residuo ¿cierto? ¿qué calvo le toca a esa plancha? ¿eh? ¿eso de no? ¿no? todavía no todavía no yo después de asignar con cociente debo tomar ¿cuántos cargos me falta con proveer? debo tomar el mayor reciclo 18 entonces tomo el 18 18 es mayor que 4 ¿sí o no? entonces a esta plancha le toca el cargo de secundario si ¿sí ven? ¿cómo es el tema? yo le puedo hacer una pregunta aquí la plancha 1 y la plancha 12 odien y se echan la madre durante dos meses el tesorero ¿de dónde salió? de la plancha 12 de la plancha 12 imagínense usted y resulta que el tesorero va a ser posesión a cambio de la firma y dura 4 años por ejemplo y no le facilita nada entonces bueno le digo yo que tienen que primero decirse y hablarse que la elección es para unir ¿sí me vamos a entender? ¿por qué? porque tenemos casos de juntas de aso comunal con tesoreros incrustados con muchos afiliados con mucha plata pero el tesorero no mata el tesorero no se presta y entonces comienza todo a copiar en el caso de los dos disculpe pero es una responsabilidad ¿por qué? a ver no existe una la presidenta cualquiera ya no vive en el barro y el secretario es prácticamente uno de los que ha manejado el exterior de la y que pues este programado la gente ya vamos a poner el barrio entonces ¿qué pasa? hay un grupo de personas que tratamos de lanzarnos para cambiar todo eso porque estamos exacto entonces miren es que eso ha pasado en muchas juntas miren le voy a contar esto cuando las juntas van perdiendo el interés cuando los familiares van perdiendo el ánimo asociativo y nos van perdiendo ¿por qué? porque no resuelve porque la junta no resuelve problemas reales o porque se cruzan los liderazos y no permiten que los demás participen o se postula gente y luego no vuelve ¿cierto? entonces pero el interés va a ser una cosa pero una cosa entonces hay una variación hay una variación comunal es mejor tener una junta chiquita una junta para usted funda ojo para crear necesita 75 afiliados en Bogotá pero puede mantener o sostener la personalidad jurídica con la mitad de estos que son más o menos como 39 39 afiliados si usted tiene 39 afiliados todos trabajando todos tienen 42 usted tiene una junta yo no estoy diciendo que la junta tiene que ser chiquita no 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 si la junta puede ser muchos afiliados si la gente va a las asambleas si la gente está trabajando en las condiciones si la gente está haciendo lo que tiene que hacer fantástico ¿si? pero si la junta es pequeña si hay que llegar a esos extremos ¿quién dice el 24 también al de si el barrio está el 24 son 8 exacto pero por ejemplo hay barcos como el Garcés Navas que tiene 5 mil afiliados un barco grande ¿si? entonces entonces allá tienen otro sistema que se llama el de delegados pero eso nadie se encuentra no se me voy a echar nada porque los enfermo más ¿qué es lo que pasa en una asamblea por delegados? que cada 40 afiliados es un delegado 40 votamos por el señor él ya ha generado entonces cuando se reúnen las asambleas se reúnen solo los delegados entonces se reúnen 40 delegados no 500 delegados esa es la diferencia ¿quiénes funcionan así? las Navas Villaluz Venecia San Carlos unas por allá en San Cristóbal que es por delegados lo normal es por afiliar lo normal pero las juntas que son muy grandotas tienen la vincula por delegados ¿si? entonces cuando se repone la asamblea de delegados esa es la máxima autoridad para tomar decisiones en relación con la voluntad señor que haya es que esa es una declaración en ese porque aquí según ese esa cuenta que hicimos ahí el presidente lo saca lo saca la pancha número 1 ¿si? el vicepresidente también ah y ese claro es que sacó dos bien ¿sapare cuidado? ¿sapare cuidado? ¿sapare cuidado? ¿cuanto siente sacó dos? ¿bienes cierto? ajá presidente vicepresidente ¿este cuán sacó? tres 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 tesorero miramos el mayor recibo sacó el secretario el cohesivo ¿cuántas planchas sacó la uno? tres ¿cuántas sacó la dos? uno ok para el cargo fiscal como es un solo cargo el que saque la mayoría se queda con el cargo las juntas pueden ver eso que le dices que el estadio si está dentro o no se está prensa desde los estatutos si está en contra trabajadores lo mismo pasa con las comisiones de trabajo ¿cuántas son los cargos aprobables en la comisión de trabajo? uno uno por cada comisión entonces el que saque la mayoría se queda con el cargo ¿sí? no pasa lo mismo con los conciliadores ni con los delegados que son tres cargos ya no se divide por cuatro sino que se divide por tres el fiscal hace parte de la justicia como no él puede asistir a la reunión de la sí pero tiene derecho a voz mano a voto el fiscal para que está para hacer cumplir los estatutos oiga presidente oiga presidente teníamos que haber hecho asamblea en noviembre si no la hizo por favor convóquen asamblea señora conciliadora por favor miren por favor oiga no hemos hecho la asamblea de aprobación del presupuesto señor presidente pregunta ¿qué hay que hacer la asamblea para hacer aprobación el presupuesto? ¿sí? entonces yo estoy pendiente de que se cumpla oiga señor vicepresidente las comisiones no están funcionando yo no lo veo que usted se reúna yo no lo veo que usted ¿sí? hace cumplida no no es que el tesonero le voy una plática y se la le voy a la corazón tiene que poner la pena acá en la comisión en el bar oiga miren porque para eso se necesita pero aquí aparecen fiscales firmando cheques dirigiendo asambleas ¿cierto? una pregunta que usted me ha hecho hacia abajo ¿qué pasa si el presidente ¿quién convoca a las asambleas? convoca al presidente y dice la forma a sus estatutos y luego dice si el presidente no convoca debiéndolo hacer ¿cuál es el debiéndolo hacer? las asambleas ordinales ¿cuál es la de mar ¿cuál es que íbamos a abril? abril 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 estas son obligatorias le debe convocar estas asambleas ¿qué pasa si él no las convoca? porque el protesto los que se convoca a la asamblea le piden cuentas y ajá ¿ustedes? entonces dice la norma dice la norma ojo con eso dice que si el presidente no convoca a estas asambleas porque lo debe convocar le pueden solicitar por escrito ¿quiénes? que convoquen ¿quiénes? el resto de la junta electiva el fiscal o los conciliadores o en últimas el 10% total las asambleas entonces por lo que le dicen o o o el uno o el otro o el otro o el otro ¿cierto? yo le mando por escrito por ser mi entrega presidente usted me ha convocado a asamblea en noviembre usted me convocó y luego dice si no me responde pasados cinco días cinco días hábiles si si él no convoca o no responde cualquiera el que le envíe el escrito puede convocar diez por ciento exacto puede convocar es decir puede poner el aviso nosotros el 10 por ciento ¿cuánto es el 10 por ciento de 500? 50 nosotros el 10 por ciento de los afiliados los siguientes 50 se deben ya y firman convocamos a asamblea porque el señor no quiere convocar pero si no convoca la monja directiva ¿verdad? pues ¿cuál le dijo o o o porque es que muchas veces no convoca ni la no le requieren nadie ¿cierto? esto es para yo poner el aviso o aviso yo pongo el aviso de convocatoria ¿cierto? yo estoy invitando a la luna ya ya si la gente llega a hacer una reunión es en el foro no 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 ahora bien dice sus estatutos ¿qué pasa si no hay presidente? tampoco hay vicepresidente que asuma tanto por ahí en los estatutos dice que el 10% de los afiliados puede convocar puede convocar la asamblea general de afiliados otra forma que no necesita convocatoria nos reunimos la mitad más uno del total y nos declaramos la asamblea de la aquí está la vida somos cuatro siete nos va a llegar a 51 junio ya nos declaramos la asamblea la mitad más uno la mitad con el trato bien ¿sí? siguiente por favor ¿cuántas las familias se hacen en el año? tres ordinarias tres ordinarias tres ordinarias y esta unidad es cuando sean necesarios los conciliadores le matan el escrito al presidente y este no no si no hay presidente que dice presidente aquí no hay por escrito que convocar nadie por eso organizaciones 10% del total que puede convocar o la mitad más uno ¿sí me van a entender? pues lo que pasa es que ya no hay conozco porque no estaba juntada a no ser que ella me muestre que le haya enviado a un presidente por escrito que convocar eso es otro porque yo le puedo mandar para la residencia y allá no respondió nadie cinco días no no nadie no 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 si se murió eso quiere decir que no hay quien a quien decirle que con poco hay vicepresidente entonces quien debe convocar quien debe poner el aviso la comisión la comisión es para pedirle lo escrito si no está y si no quiere el 10% pero tenemos la mitad más 1 porque esto es solamente para poner el aviso pero si yo tengo la mitad más 1 aquí y la desarrancamos si la mitad más 1 bien eh